¡Suscríbete! ¡Geray, te puedes reír, Geray! ¡Mira para allí, mira para allí, Geray! ¡Mira la cámara ahí! ¡Yo casi estoy detrás, sí! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡No, mírame! ¿Dónde vas, Geray, ahora? ¡Mira para allí, mira para allí! ¡Vamos a tomar un café! ¡Ahí la gracia, pero! Mira para allí, para allá para todos los meses ¡La tenía por fuera, escucho y台os, y en todo día! ¡Mira por allá! ¡Mira por allá! ¡Mira por allá! ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¡Pues eso claro! ¡Señor a favor así! ¡Vamos! ¡Sí, eso es! ¡Loramos! ¡Bueno! No, eso es un problema. Voy a dar una cosa. ¡Fue! ¡Cuándo? ¡Lleva atención! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. Le va a cortar todo el rollo a él, eh. Más alemán. Ahí viene Juan Betaco. ¿Sabes quién está trabajando con él? El último tramo. Mírala ahí, mírala ahí. Vamos a ver, Kiko. Vamos a ver cómo... Más alemán. Más alemán. Más alemán. Más alemán. Cuidado. Más alemán. Más alemán. Más alemán. Más alemán. Venga, arreglalo acá arriba, Nacho. Que sea poco. ¡Shh! 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 ¡No te pongo a discutir! Cisplón. ¿Aquí no? Cisplón, que era un cimplón. Algo voló por ahí feo. ¡Cimplón! Como no sabe, Miguel, pues... ¡No te pongas a discutir! ¡No te pongas a discutir! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Tíralo primero! ¡No me mientas! ¡Mirante para arriba la de piedras! ¡Qué sueltas en lo alto! ¡Yo no vengo aquí! ¡Yo a buscar agua no tengo que recibir! ¡Ya se lo vi yo! ¡Uhh! 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 El Joyper ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cualquier cosa que suelga… ¡ resource por Quem At lacar por Corte! ¡Uhh! ¡Eso abre esa bomba! Y para allá basta sabía yo montó No tiene nada, no tiene nada Este es el mismo modelo que este Este es el mismo modelo Este es el mismo modelo Mira que Una semana entera A Francia Si, si, fue coitano Y me dio a Francia Y ya no intentó Otra línea Hay que interpretarlo Ouka ¡Gracias! 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 ¡Señor! ¡Gracias! ¿Dónde estaba? ¿En el cruce o qué? No puede apurar mucho más No se reconocieron ¿Para qué está esto? ¿Para arrancar para arriba? Dicen que tienen que llegar ahora Arranco para arriba, 5, 4 y se levanta conmigo para arriba Y adelanto tres cuello y voy para arriba ¿Van a la saladería? ¿Van a la saladería? No, no, no No $$%&%&%&%&% !! ¡Suscríbete! 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 ¡Coscríbete! ¡Suscríbete! ¡Colócalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no lo mire! ¡No! ¡No lo mire! ¡Gol! Es culpa de pagar ¡Qué piso! Es culpa de pagar la pauta En la valla ¿Dónde están los tiros? Duda ¿Puedo descargarse? ¿Por qué? ¿Es que es la valla? ¡No! ¿Como hay gente? ¿Como hay gente? ¿Quien lloró el parque? ¡No! ¡Lloramos! Gracias, Luis Vamos ¡Está rico! ¡No! ¡El aire! Gracias ¿Qué? ¿Puedes ir a la casa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para? ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Ahora la cojo! ¡Ahora la cojo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Llegamos! ¡Gracias! 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 Un moneta Firestone, Baja María, guapísimo, en un mes. Se sube tranquilo, se sin apurar. Un trofeo clasificado, va calibrando. Trofeo 50. Se está calibrando de una hora. Primer clasificado. Trofeo 50. Carlos Miranda, Pablo Yarena. Medialta, Quique Álvarez, Jorge Vila. Ahí tenemos los segundos clasificados. Quique Álvarez y Jorge Vila. Primer clasificado. Dentro de regularidad Supersport, categoría media alta, Alexis Manzano y Leonardo Pereira. Una vez más a ese equipo. Se entorcha en ese primer puesto de regularidad Supersport, media alta, Alexis Manzano y Leonardo Pereira. Vamos con el aplauso para ese podio unificado dentro de la BMW Power. Segundo clasificado dentro de la BMW Power, Ángel. Primer clasificado dentro de esta misma categoría, Alejandro Falcón. Ahí tenemos dentro de esa categoría, BMW Power. Primer clasificado dentro de la BMW Power. Vamos arriba. Primer clasificado dentro de la BMW Power. Vamos. ¿Qué le pasó? La tapa. No tengo la de la... 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 Primer clasificado Drúigen. Otro perro más. No tengo la de la... A ver. Otro perro más. Mamá. Quimera clasificada categoría. Tres. Roberto Sánchez Primer clasificado, categoría 2 Javier Castro Ahí veremos a Javier Castro Silencioso escalero Un año más se vuelca con todo lo que organizamos desde la estudiaría del hotel Y se lo agradecemos públicamente Primero, primero, arriba Primero, primero Primer clasificado, categoría 2 Javier Castro El aplauso para él Clasificado, escudería Cruz de Motel Javier Castro Como soy yo, si yo se lo falto, no me voy a poner Y primer clasificado, dentro de la escudería Cruz de Motel Roberto Sánchez Ahí tenemos los tres primeros puestos Dentro de la escudería Cruz de Motel Y el aplauso que le damos a ese podio Y todos los que van a Javier Castro y Roberto Sánchez Antes de los tres primeros ¿Qué más? ¿Paliquea ahora o cuando entreguen los otros momentos? Sergio Lea, tercer tercero de la General Segundo clasificado de la General Iván Alemán Segundo de la General Mimer clasificado De la General De esta 16ª edición De la subida a la pasadilla Miguel Cabral Miguel Miguel Más rápido Bueno, ahí tenemos ese podio De la clasificación general Fuente el aplauso para ellos Sergio Vega Además de que es un lugareño Un piloto de la zona Y por supuesto del municipio de Ingenio Ahí lo tenemos El aplauso para él Gracias Con esa banqueta A Puebla A Puebla A Puebla A Puebla A Puebla A Puebla Gracias 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 Bueno, si quieres ¿No se queda mejor? Participando ¿No se queda mejor? 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 Gracias.